¿Alguna vez piensas que has podido ver o hacer cosas allí que desearías no haber hecho? Yo no soy de esos. ¿De esos? ¡Hola a todos! Bueno, pues hemos de decir que nos ha costado mucho porque, a ver, tenemos a una jugadora del Villarreal, pero tenemos que contaros estas intrahistorias que os gustan tanto. Teníamos una entrevista pactada con el Villarreal cuando ascendió, con todo el equipo, pero pues por temas de COVID y demás nos fue imposible. De hecho, tuvimos que cancelarla, Palo, el día anterior o algo así. No, no, con el billete comprado. O sea, teníamos los billetes comprados por el Villarreal, todo organizado y lo tuvimos que cancelar. La verdad, nos dolió mucho. Pero, bueno, para compensar y para compensarnos a nosotras también esta esquinita, es verdad que no es presencial, pero bueno, tenemos aquí a la capitana del Villarreal, a Lara Mata. ¿Qué tal? Hola. Muy bien. Para quien no te conozca, es decir que yo estoy casi en este grupo, no el de no conocerte, sino que la actual capitana del Villarreal es un emblema del Zaragoza, ¿no? Que nosotras al final tenemos ese recuerdo de toda tu trayectoria en el Zaragoza, que tú ya tienes más de 200 partidos en primera división, al final estuviste allí siete temporadas, pero bueno, hoy nos vamos a centrar mucho más en tu etapa como capitana del Villarreal. Eso es, y tampoco queremos alargarlo mucho, así que vamos a ir ya al tema y vamos a empezar con las preguntas cortas, ¿vale? Y la primera, la primera pregunta corta, Lara, no tengas miedo, pero nosotras siempre... Un poquito, un poquito, sí. Nosotras siempre tenemos investigadoras privadas que nos ayudan, ¿no? Y vamos a empezar fuerte, ¿vale? Porque nos han dicho que te han puesto un mote. ¿Un mote? ¿Algo de segadora o algo así? Eso es verdad, eso es verdad. Una segadora, me han dicho. Pues porque yo soy muy picona y me encanta el barro, entonces yo soy defensa de las de primero defender. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Entonces, pues no hay entrenamiento en el que no vaya barriendo por ahí. Y variar del equipo nuevas de este año, bueno, del Santa Teresa Belén, por ejemplo, siempre decía, es que pareces la segadora, pareces la segadora. Porque una misma jugada a lo mejor me tiraba dos veces y todas se meaban de la risa. Y salió así un día. Pero no sabía que se había quedado tal como el mote. Tiene que ver. Nosotras bien que nos insultamos y luego nos pedimos sal y huevos y no pasa nada. Que yo te llave borracha no significa que no te aprecies. Pues hemos de decirte que nos han dicho varias. No solo una, ¿eh? O sea, que sí que se han quedado. Me lo he quedado, me lo he quedado. Pero la verdad es que también nos han dicho que llega un punto que vas también todos los días con pantalón largo. Da igual el calor que hagas todos los días excepto uno. Entonces, a ver, ¿por qué vas todos los días con pantalón largo y cuál es el día que no lo llevas? Pues siempre voy con pantalón largo porque si no me quemo y estoy de quemaduras hasta, vamos, porque entrenamos en césped artificial y es un horror. Entonces, o voy en verano con las medias y me pongo protectores encima de las medias y ya cuando empiezo a hacer un poco de fresco ya me pongo pantalón largo. Y solo hubo un día que estaba tan reventada que yo siempre voy a entrenar con una coleta y con mis pantalones largos. Entonces, fue un día que estaba tan agotada que yo decía además creo que hoy ni me van a hacer entrenar. Voy a estar en el grupo de regenerativo, ahí a mi bola en el gimnasio tranquilamente y me puse ahí un moño mal hecho, había dormido fatal. Y digo, va, unos pantalones cortos, ni me pongo nada para dar a entender que no estoy para nada. Y nos dijeron, venga, a entrenar. Y entonces, claro, empezaron todas a reírse, a decir, mira, la nueva jugadora del equipo. Un cachondeo, no me respetan nada. Todo, pero no pasa nada, es mejor eso que morirse. Bueno, Lara, y dejando este punto, que es verdad que nos habían dicho que eras muy competitiva, que te picas mucho. Bueno, dejando un poco ese punto dentro del campo, te queremos preguntar qué te pasa con los perros. Porque nos han dicho que es obsesión lo que tienes. O sea, ¿qué pasa? Pues la verdad que desde siempre me han gustado muchísimo. O sea, yo vivía en Zaragoza en un piso con mis padres y yo me acuerdo, estuve hasta los seis años en un piso. Entonces, imagínate, cuando me preguntaba a mi madre bueno, ¿quieres irte a vivir a un pueblo, a tener una casa? Y yo decía, sí, sí. Y me decían, ¿por qué? Y digo, ¿por qué así podré tener un perro? Porque yo le estaba todos los días a mi madre, quiero un perro, quiero un perro. Y ella siempre me decía, en un piso no se puede tener. Cuando tengamos una casa, te compraremos un perro. Y vamos, ni comprar ni nada, que me lo dieron. Y todos los perros que tenía son adoptados. Pero la verdad que sí, es una locura. No sé, estoy enamorada de los perros. Pero es que nos han dicho que hasta el punto de que estáis de paseo, pues con el equipo, cuando vais a pasear y ves un perro en la otra acera y te tienes que cruzar a la otra acera, a tocar al perro, a acariciarle. Tengo como un detector de perros y eso es verdad. Yo pudo ir, yo voy en el autobús, andando por la calle y es que los veo. Y voy diciendo, yo estoy hablando con alguien y digo, mira qué bonito. A veces las cosas, si uno las siente, hay que saber decirlas. Y bueno, de algo que te gusta mucho también a otra cosa que también te gusta mucho y nos han dicho que te vuelves loca por las gominolas. Qué malas han sido, ¿eh? ¿Por qué? Eso no se cuenta. No, sí se cuenta porque nos han dicho que si estás de mar a lecho o algo, que la clave es darte una gominola y entonces te pasa el enfado. Sí, mira, no lo quería decir, yo tengo detector de perros y de tiendas de gominolas, ¿vale? Las dos cosas que las voy viendo por la calle, me llaman la atención. Y sí, sí, mucho vicio. Los chuches, los chuches, los chuches. Va a subir el IVA de los chuches también. Vale. Pues, te voy a enseñar una cosa. Es que estoy aquí, me llamo hacia abajo, que tengo aquí el móvil, ¿vale? Porque esta es la penúltima pregunta. Ya hemos repasado un poquito así rápido. Pues, bueno, ¿cómo eres en el campo? ¿Cómo eres un poco fuera? Y nos han pasado aquí un bombazo que te voy a enseñar. Ya me imagino lo que puede ser. Ay, no, por favor. Es una obra de arte. Te lo vamos a enseñar y nos tienes que explicar qué es esto porque, claro, nos hemos reído mucho, pero queremos que no nos lo explique, por favor. Deja que te haga una pregunta. ¿Puedo una vez? Muy bien. ¿Sabes qué video es este, no? ¿Qué video es este, no? Te lo decías un poco para jugarte, pero luego lo conté muy bien. De esos. Es que sabía que iba a salir esto hoy. Yo lo sabía. Es que nos conoces bien. Pues, es que desde hoy que soy muy competitiva, pues también voy a todo y cuando hay un juego de por medio y pues muchas veces nos dicen los entrenadores para motivarnos y eso, pues tenemos como una liguilla y vamos sumando puntos las jugadoras. Entonces, por ejemplo, a lo mejor una tarea al día es competitiva. Entonces, el equipo que gana tiene tantos puntos las jugadoras. Es el que queda segundo tantos, el tercero menos. Y entonces, pues cuando dicen, si yo ya soy competitiva, cuando dicen, tarea competitiva, le digo, yo no quiero. No quiero porque eso significa que ya si no gano me voy a enfadar. Y aunque gane también. Y pues había como un partidillo así de fútbol, tenis y era de cuatro equipos. Y pues yo iba ahí, vámonos, lo estábamos jugando todo y una compañera pues pasó así el balón. Y yo empecé a correr con ganas de llegar a por el balón y nadie me dijo, cuidado la valla o lo que sea. Y me la comí. O sea, cuando ves el balón, vas al balón y ya está. Y no ves ni vallas ni nada. Yo no veo personas, no veo vallas, no veo nada. Lo que nos han dicho también, Lara, es que en estos juegos todo el mundo quiere ir contigo. Eso también nos lo han confesado, ¿eh? Que todas tus compañeras quieren tenerte en tu equipo. No sé si es ir contigo o no ir en el equipo rival. Hasta luego, que te vaya bien la vida. Y ya por último, en estas preguntas cortas ya no tenemos más vídeos guardados, Lara, ya puedes respirar tranquila, ¿vale? Ahora sí, que la pregunta del millón que estamos haciendo este año es, si tuvieses que dejar tu casa por el motivo que fuera salir corriendo, ¿qué es lo que rescatarías? Pues, rescataría un cuadro que me hicieron con una fotografía para mi cumpleaños, que es con mi abuelo. Es una persona muy especial para mí, el vínculo que tengo con ella es muy especial. Y yo creo que me llevaría eso, porque al final lo material lo puedes comprar y pues recuerdos y cosas tan especiales, pues no. Vale, pues después de superar esta primera parte, ¿vale? Ya la segunda no hay, de verdad ya no hay más sorpresas, ¿vale? Ya va a ser tranquila. Menos mal que no he hecho nada grave, porque ahí sale todo, ¿eh? Y no se lesiona y nos hablamos. ¿Equipo de investigación o equipo de la mierda? Vaya chivatas tengo por ahí, ya se lo diré ya el próximo día en el entrenamiento. Pues esto, ahora vamos a hablar un poquito contigo, porque hemos empezado la entrevista diciendo que para mí, por ejemplo, para mucha gente, eras Lara Mata, la del Zaragoza, ¿no? Pero es verdad que en 2018 fichas por el Villarreal para vivir algo que tú ya habías vivido similar, ¿no? A priori puede parecer al final un proyecto de un equipo familiar que lucha por el ascenso, que consigue ascender, pero ¿qué es lo que te llama la atención a ti del proyecto del Villarreal? ¿Y qué es lo que te llama la atención para apostar por el Villarreal? Pues mira, la verdad que veníamos de un año en el Zaragoza, es súper difícil, porque un descenso, pues al final, todo el mundo sabe que es un año muy duro, porque los resultados no acompañan, cuando los resultados no acompañan en los vestuarios, pues cuesta, al final el trabajo también se hace más pesado. Y pues yo estaba jugando con Sara Monforte, mi entrenadora, y ella se iba a dejar el fútbol y le llegó la oferta y el proyecto del Villarreal. Y me lo comentó, se pusieron en contacto conmigo también las coordinadoras Patri y Laura, y la verdad que me llamó la atención un proyecto, pues como desde el principio, empezar a apostar, hacer las cosas bien, y era algo ilusionante. Me apetecía como empezar un poco de cero, y pues ya que había conseguido, bueno, había conseguido no, ya que había tenido como el descenso, pues empezar un proyecto al revés, conseguir llevar un equipo a primera división, pues creo que era un proyecto muy chulo, y pues vino también compañeras de Zaragoza también, Laura Arroyo que estaba en Zaragoza, posteriormente vino Salma, y la verdad que pues eso también sumó un plus. Y nos da la sensación un poco de que es un club muy familiar, o sea, por lo menos desde fuera lo parece, no sé cómo es desde dentro. O sea, yo en el vestuario que me encontré aquí en Villarreal, claro, vengo de fuera, y lo primero que piensas, dices, bueno, a ver cómo se lo toma la gente, porque eran los primeros fichajes que venían un club de fuera, nunca habían tenido, por así decirlo, fichajes como tal, no sabes nunca cómo vas a encajar, y al contrario, o sea, una pasada es el primer día, y para mí una de las mejores cosas que tiene Villarreal es el vestuario, que realmente hemos creado como una familia. Claro, fuisteis de cabeza por ello, pero es verdad que esa dinámica del año pasado es totalmente contraria a la dinámica con la que habéis empezado este año. Sí. Claro, ¿cómo se afronta, pues eso, llevar ocho jornadas consecutivas sin ganar, en diez jornadas solo sumar un punto, y seguir creyendo, creyendo, y darle la vuelta a esa situación, que ahora ya estáis fuera del descenso, que al final, ¿cómo afrontas toda esa situación que vivís? Pues, mejor, entre comillas, de lo que te puedes imaginar, porque, o sea, tú ves la situación desde fuera, dices, este equipo está en menos dos puntos, ya sonaba el Villarreal, el primer descendido, no sé qué, pues a nivel mental, el equipo, cuerpo técnico y vestuario, es que en ningún momento, a ver, ha habido momentos, obviamente, pues perdías un partido, y pues te pesaba, porque veías que tenías que sumar, y no sumabas, y te estabas metiendo en un pozo, un poco sin fondo, pero nos duraba, mira, la entrenadora nos decía, 24 horas, y ese era el lema, o sea, lo que hagas el fin de semana, el partido, te dura 24 horas, ganes, empates o pierdas, o sea, porque al final, el fútbol, para bien o para mal, la semana siguiente, te viene otro partido, otra oportunidad, y no puedes quedarte en el pasado, o sea, no puedes ganar, y decir, soy el rey del mambo, o puedes perder, y hundirte en la miseria, porque entonces, no llevas a ningún puerto, entonces, nuestro fuerte ha sido, que en ningún momento miramos clasificación, en ningún momento hemos mirado rivales, más bien ha sido, afrontar como de cada jornada, lo positivo, que conseguíamos, las pequeñas mejoras, que íbamos consiguiendo, y todo lo que nos quedaba, por mejorar y trabajar. La vez, te he preguntado una cosa, porque se me ha quedado, lo de las 24 horas, y es que es verdad, al final el fútbol, de una semana a otra, de un mes a otro, es totalmente diferente, o sea, eso es así, pero el ascenso, también lo celebrasteis solo 24 horas, o sea, cuando conseguís el ascenso, fueron solo 24 horas, o duró un poco más. El ascenso fueron semanas, y todo lo que digo, digo, me duró a ser estricta, y otra cosa es, aprovechar ese momento, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el ascenso? Si no lo celebramos, cinco, seis, siete veces, no lo celebramos ni nada, y es que no pudimos celebrarlo como nos hubiera gustado, porque estaba todo el tema COVID y demás, y al final eso te limita bastante, pero fue, bueno, yo me acuerdo, que de ese día solo tengo fotos llorando, o sea, todas las fotos que tengo, son llorando, que la gente se me reía, pero, o sea, ese día fue una pasada, pero también me quedo con quizás algún momento que ya fue como dar un paso hacia adelante, y como vestuario y como equipo nos reforzó mucho, por ejemplo, me acuerdo del partido de Pozo Albense allí, que cuando ganamos era esa sensación que tenía el equipo de que habíamos dado un gran paso, y que nos acercaba mucho a conseguirlo. Y Lara, nos estás hablando de eso del ascenso, del recuerdo, pero antes lo has dejado caer, y has dicho que preparaste el MIR mientras estabas luchando por el ascenso, porque es que, claro, esto no lo hemos, o sea, vamos a hablar de este asunto, porque tú eres médico, que yo recuerdo que mi primer reportaje en La Liga, yo te entrevisté al equipo médico de la primera división femenina, y entonces llamé a todas las chicas que estabais estudiando medicina, tú estabas en cuarto e ibas a curso por año, que eso ya me parecía alucinante, pero en mi cabeza no cabe que estés luchando por un ascenso a la vez que estés preparando un MIR, o sea, necesito que me expliques eso. Pues fue una locura, en realidad, porque, a ver, ahora lo pienso y digo, no sé ni cómo fui capaz, porque, pues bueno, al final, preparar unas, bueno, conseguir un ascenso, requiere mucho trabajo detrás, y prepararte el MIR ya ni te cuento. Y yo dije, mira, yo voy a todo, intentamos el ascenso, intento el MIR, y pues, algo saldrá, o a lo mejor no sale nada, pero en ningún momento me esperaba conseguir las dos cosas. ¿Por qué? ¿Dormías algo? La pregunta es, ¿dormías algo? Mira, yo me levantaba a las 6 de la mañana todos los días, y me ponía a estudiar, desayunaba viendo vídeos de la academia, me iba a entrenar, llegaba, comía, a veces me echaba una siesta de 15 minutos, ya, comía viendo vídeos también de la academia, me pegaba toda la tarde estudiando, y dependía del día, pues terminaba a las 10, a las 11, de estudiar, y media, y mi momento zen, de relax, era, pues, la media hora que cenaba, o 40 minutos, que sí que me veía una serie, una peli, o lo que sea, y ya, pues, me iba a dormir, lo que podía, pero, pero es que luego, sí, no, que yo iba a decir, digo, que al final, haces todo eso, y la buena noticia, es que consigues las dos cosas, pero al mismo tiempo, no sé hasta qué punto es buena, o sea, es buena, pero claro, haces un MIR, y tienes, y estás jugando al fútbol, por lo tanto, has renunciado a tu plaza en el MIR, sí, fue un momento, que me creó mucha ansiedad, la verdad, o sea, ahora me río, pero lo pasé muy mal, porque, claro, consigues una cosa, y dices, bueno, tal, consigues la otra, y todo el mundo te dice, no, pues, eso es lo mejor que te puede pasar, y yo pensando, perdona, lo mejor que, es que tengo mi corazón, súper dividido, o sea, elegir entre dos mitades de mi corazón, es que, me va a explotar, porque no tenía ni idea, de qué hacer, estuve hablando, fui a varios hospitales, hablé con residentes, de otros años, intentando preguntar, si había algún caso, de algún deportista, que había compaginado, que me daba igual, ir por las noches, que ir por cuando fuera, que haría lo que fuera necesario, para intentar compaginar las dos cosas, pero me dijeron que inviable, porque al final, los médicos van por las mañanas, y, pues, el horario era por la mañana, te exigía exclusividad laboral, cuando tú haces la residencia, solo puedes dedicarte, vamos a ello, y, y entonces ya, pues, me di cuenta, de que tenía que tomar una decisión, y después de pensar, mucho, 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 que me levantaba un día, decía, creo que me lo voy a dejar, el fútbol, creo que me voy a dedicar a esto, al día siguiente, no, ¿cómo me lo voy a dejar? voy a ir llorando al hospital, todos los días, voy a ir llorando, todos los días al hospital, y al final, pues, hubo una reflexión, que, pues, que Sara, mi entrenadora, pues, me, me ayudó, y, porque yo hablaba mucho con ella de esto, y me dijo, a ver, en realidad, si tú dejas el fútbol, lo dejas para siempre, y, sin embargo, pues, la medicina, es algo que, pues, me tengo que someter otra vez, a volver a estudiar, pero, realmente, la medicina es para toda la vida, vale, bueno, yo creo que ya hemos repasado un poquito todo, un poquito el Villarreal, un poquito tu vida, tu medicina, tu fútbol, así que, bueno, te lo has pasado bien, es un poco frío, estar separados, la verdad, pero, bueno, ya llegará el momento de que, podamos viajar tranquilamente, y estar todos tranquilos, y estás súper invitada al patio, cuando estés, Sandra también, aquí en Madrid, eso se ocurre, y nada, pues, que hasta aquí, no sé si tienes algo más que decir, sí, eso, que Sandra, bueno, Lara primero, Lara, dale, que muy bien, muchas gracias, me lo he pasado muy bien, y os habéis portado bastante bien, la verdad, sí, se han portado peor los de mi equipo, que vosotras, que os mandaba ahí todo, yo no he elegido los modelos, no quiero represaria, que no, he hecho decir que Sandra no ha podido estar, porque continúa con su cumpleaños gitano, esto de cumplir 30 años, le está pasando factura, vale, entonces, nada, está de celebración, y nos está abandonando unos días, y nada, que os suscribáis y que le deis a like, y que todo el ánimo del mundo al Villarreal, Lara, que ojalá, vamos, que ya yo creo que está encaminado, pero que el año que viene que sigáis en primera, pues, muchas gracias, ojalá, vale, adiós, 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 Gracias por ver el video.